El Clásico del Fútbol Español es uno de los mayores espectáculos deportivos que se ha podido ejerciar. El empate con canciones se produjo en Barcelona en la temporada 42-43, con cinco tantos para cada equipo. Ha llovido mucho desde entonces. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Un choque entre enemigos íntimos que será todo lo amistoso posible dadas las circunstancias. Claro, claro, lo que está en juego es el orgullo. Sí, muy bien, es un amistoso, ya lo sé, pero vamos a ser civilizados dirán. Esto no funciona así. Nadie quiere perder ante su archienemigo y punto. Es por eso que hoy vamos a vivir un partido con la intensidad y energía a las que nos tienen acostumbrados. Y en definitiva es que eso es lo que todos esperan. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Bueno, Robert Lewandowski, vaya delantero Lewandowski, técnico, goleador, potente. Es que le puedes echar balones directos, puede jugar por abajo, cualquier cosa lo hace bien. La verdad es que no parará de buscar el gol. El doblete, el triplete, lo que le dejen. Pelea codo con codo. ¡Ocasión clara! Lanzamiento de falta para el Barcelona. Siempre hay cosas que te sorprenden. Ahí tenemos la tarjeta amarilla. El jugador protesta la amonestación, pero el árbitro lo ha visto. Marcos Alonso. El disparo iba como un obús. El Real Madrid ha conjurado el peligro, pero si quieren estar tranquilos, de verdad tranquilos, mejor que no sigan haciendo ese tipo de faltas. Vuelca hacia la derecha. ¡Qué forma de irse! ¡Se las ha apañado para conseguir espacios! Pasan a la alternativa. Decide mandarla hacia adelante. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. Están haciendo encaje de bolillos con la pelota. A veces hasta parece que están vacilando. ¡Y le hacen falta! Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. ¡Papá! ¡Papá! Gundogan. La manda arriba. La retrasa al portero. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Marcos Alonso. Balón arriba. Una lección de juego combinativo. Se trastabilla. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. ¡Iñigo Martínez! ¡La juega en largo! Marcos Alonso. La devuelve hacia la medular. ¡Vamos! ¡Puede! ¡Gran intento! ¡Decide buscar el hueco! ¡La defensa la manda lejos esta vez! ¡Remata! ¡Interviene! ¡Y la para! ¡Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra! ¡Eso te lo aseguro! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Suena el pitido del árbitro! ¡Final de la primera mitad! ¡Hemos visto hasta ahora un buen partido! ¡Vamos a ver enseguida la segunda mitad! ¡Vamos a ver enseguida la segunda mitad!